Y pues aquí la chica como tenía una enfermedad o algo así Uff, pero vea, se cambió, güeyo Siento que me va a salir horror grano acá, marica Se los advierto Yo sé lo que van a decir Oh, Sebas, estás muy elegante Y yo les voy a responder Oh, no sean sapos Si es que acabé de llegar, sí, laborando, sí, trabajando Pues porque como ustedes no ven los videos Pues me toca ponerme a trabajar Porque si necesitas plata La plata, güey A vestirme como una loca, como una perra Hola, mami Ya dejando de lado eso Quiero que se vea que no puedo gritar mucho Porque son las 11 de la noche Entonces mi familia está durmiendo Por lo tanto tengo que hacer silencio Qué rico esa trompeta Sexo anal, pasito Hey, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sebastián Serio Y bienvenidos a un nuevo video de Yo con Orreas Este video lo que quería hacer hace mucho tiempo Antes de que existiera este challenge Es porque yo vivo en el futuro ¿Alguien está en la cocina? ¿Señor? Sí, es que estoy grabando y necesito silencio, por favor Yo estuve en las huevas de ese señor Ay, creo que lo hay un poco arriba Tú sabes que siempre inteligente Nunca ininteligente Qué miedosos vecinos a las 11 de la noche Y por la calle ¿Tienen droga? Bueno, entonces voy a reaccionar a los 10 years challenge Como vieron ahí en el título Pero no voy a ser ni de famosos Ni de personas que yo conozca Sino que a mí me tengo Y solamente puse 10 years challenge Y pues voy a reaccionar a desconocidos A personas que yo no conozco A personas que re-x conmigo Y aquí está Pepe Y aquí está Pepe contra la pared Entonces, sin nada más que decir Vamos a empezar con este video Ya Quiero hacer un paréntesis aquí De la única persona que quiera hacer el 10 years challenge Que conozco Bueno, que no conozco Ojalá lo conociera No estaría haciendo esto ¿Qué deseas, Sebastián Villalos? Bueno, 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 bueno Ok, ok, vamos Libre soy Libre soy Bueno, bueno, bueno Vamos Estrego Estrego Peino al niño Peino al niño Libre soy Libre soy Estrego Peino al niño Ves tu almohadro culego el marido Pues, ¿qué decirte, Sebastián Villalos? Hermano era muy pinta Antes, antes ¿Qué decirte, Sebastián Villalos, marica? El piro era antes muy percho Y pues ahora se volvió un percho Más percho ¿Se entiende? A esta reacción, muchachitos Yo le doy un 20 Desde esta dura Yo le doy un 10 Porque, pues, sí Porque yo soy Pérez, se va a morir Yo soy un pelo del culo Sebastián Villalos Bueno, siguiente Ahora sí Vamos a... Tengo un gole bajo Ahora sí Vamos a seguir con unas personas Que no conozco O sea, que desconozco Porque si tú no conoces a alguien Es porque lo desconoces Y si lo conoces Es porque ya te lo culiaste Uff, marica Pues primero La veja antes Estara muy, pero muy gordita O sea Y se nota que se había grabado Ahí dice asesor Era puta Pero vea ese cambio O sea, yo sé lo que ustedes están pensando Yo lo sé ¿Qué cabello tan hermoso? Qué par de te**as tan ricas A este cambio yo le doy un 8 de 10 ¿Por qué? Porque yo no soy solamente físico Yo también me... Yo... Yo no soy solo físico Yo también pienso en lo interior Y yo hasta le beso los pulmones Hasta... Siguiente cambio Bueno, aquí vemos un mansito En una cafetería Estaba como en un bar Estaba... Pues el man estaba como que Muy pa'l Estaba muy drogado Tenía el cabello vuelto Mierda Uff, diablos No coman cuando lleguen del trabajo A cierto que no trabajan Putos Putos Yo trabajo Uff, pero el cambio le sentó re bien al man O sea, el man ya ahora está como que más perchito Como que Uff, estoy en el carro De mi mamá Voy a tomarme una fotico Porque ahora estoy más perchito Pero sigue teniendo una cara de marihuana A este cambio yo le doy un 7 de 10 El Sebastián del futuro que está editando esto Paila perro Le toca editar Puto El siguiente cambio me parece muy chistoso Porque pues es el negrito Que todos conocemos que hace así Si no lo conoces es el hace así Y esa carita es muy depravada Como que te voy a violar Y ya después que voy a ando grande Tiene la cara de Ya te violé Pero pues a este cambio yo le doy Una decoloración muy hijo de puta Se negró mucho Dile no a los chistes racistas No Hashtag no racista Hashtag sí Hashtag Uff, bueno pues en esta reacción Pues me parece pues de que Pues aquí la chica como Tenía una enfermedad o algo así Hay muchas personas que desde pequeños Pues nacen con muchas enfermedades Y pues por eso Eso está muy baila wey Pero uff, diablos La reacción O sea Más de solamente fijarnos en la reacción De cómo cambió físicamente Pues ahí nos damos cuenta Pues de que ya no sufre de esa enfermedad Tal vez había tenido cáncer O alguna otra enfermedad Pero me parece que eso es Una lección de vida Nosotros a veces Nos ponemos a pelear por cualquier maricada Y hay personas que La pasan peor Pero esta chica no Esta chica es una luchadora No mujer independiente Ella lo logró Un aplauso para ella Ya no más aplausos A ella sí le doy un 10 de 10 Un 10 de 10 Así me gusta Mujer luchadora Ay este Darillaki Yo Darillaki también Yo lo conozco Por eso lo puse acá Ay se parece el número Jíbaro de Puerto Rico Bueno Borecua Tú regálame la pelco Que yo te regalo la puta Borecua Pero el cambio es brutal O sea Brutal, brutal Porque pues Está brutal Dura, dura Este cambio Yo le doy un 10 de 10 Porque está dura Bueno arriba ¿Por qué tú te...? Sí, este cambio se me dice Espere que me tengo Que rascar las huevas ¿No les pasa Que ustedes tienen Que rascarse Sí o sí No importa Qué estén haciendo A mí no el tema Es que me pasó Eso fue en una entrevista De trabajo Y me la dieron Este fue un mamazo Que yo tenía que poner acá Porque es que es O sea Es un chiste muy cruel Porque lo que estamos Haciendo con el mundo Es una mierda Un oso todo percho Como yo soy El oso polar Que te vine a robar Por el collar No sé qué rimar Vamos a culiar Y pobrecito Después Está todo flaquito Todo anoréxico No se rían de eso Que la contaminación Es grave Y ustedes aquí Viendo videos en YouTube ¡Qué chimba! ¡Qué chimba! ¡Hue puta! Sigo diciendo Que me va a salir Severo grano acá ¿Ustedes no lo ven? Diablos Esta foto Se nota que es muy Pero muy antigua Y la chica pues Se notaba Que pues de que Tiene una sonrisa linda La pose normal Que siempre la hacían Posar a las chingitas Así Como que pase para la foto De la cédula Pase para la foto del face Su novio se está culiando A mi mejor amiga ¡Wow! Y el 10 years challenge Le funcionó a la maravilla ¡Ay! Dios mío Es que Esta noche me voy a pajear mucho Diablos O sea es que lo tiene todo Tiene cara Tiene culo Tiene tetas Tiene tacones Lo tiene todo Muchachos Todo Le doy un Le doy una verga Le doy un 10 de 10 10 de 10 Porque siempre es superficial Nunca insuperficial Parse Ustedes me miran en persona Yo soy re bajito Yo no sé por qué dicen Que yo me parezco alto En los videos Yo soy re bajito Pero la verga También es bajita Y sin nada más Quiero decir Muchísimas gracias Para haber visto este video Recuerden que me pueden encontrar En todas las redes Ustedes como Arrobalsebaceron Recuerden que este 13 de abril Vamos a hacer nuestra primera convivencia Con Julián Rodríguez Y sin nada más Quiero decir Nos vemos hasta un próximo video ¡Vemos! Una cagada de kilo Desde que empecé a grabar Y aún sigue el F19 Con nosotros Y el 8 guau toque